Ok, lo que estamos controlando, ¿viste? Yeah, RCM, palitos del perreo en Cali ¿En dónde están? ¿En dónde están? Que no las veo, veo Mucha rumba, mucho brillo, mucho pipeteo En el party, en el perreo, me les desestreso No tengo pinta, pero aquí les llegó su bombero ¿En dónde están los culos? ¿En dónde están los culos? ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están los culos? ¿En dónde están los culos? ¿En dónde están los culos? ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están los culos? Que yo quiero una pa' llevarme pa' mi house Pero que no se enamore, que no traigo corazón Media para el cabezón, pa' que no haya complicación Tan solo con vernos se le explota la tanga o el calzón Que se lo adentré, que le fascina mi voz Que así después de hoy se repetirá la ocasión Que si me caso con ella, me llevará pa' su mansión 24-7, duro, duro, matándonos ella y yo ¿En dónde están los culos? 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 ¿En dónde están? ¿En dónde están los culos? Yeah, esto es pura... Directamente desde la sucursal del cielo, ¿oíte? Special Edition, Los del Bajo Memo DJ